Antes de obtener un puesto de comida temporal, hay algunas cosas que necesitas saberte. Primero, necesitas obtener la documentación y necesitas entregar en las formas en menos de dos semanas antes del evento. Puede obtener la documentación en el departamento de salud con el condado de YOLO o puede imprimir la documentación visitando la página www.yolocounty.org. Deberá llenar la solicitud de permiso de instalación temporal de alimentos y dibujar un plano del puesto de comida. Durante el evento, necesitará tener la lista de verificación de stand de comida, forma de verificación de temperatura y alimentos permiten. Para configurar correctamente el puesto temporal de alimentos, necesitas una lona, tapetes, carpeta encerrada, mesas, manteles, redes, estación de lavado de mano, estación de lavado de utensilios, compartamentos separados, almacenamiento adecuado de los alimentos, y un termómetro. Y un termómetro. steps, a ver, miłyño, 実uos, oui, para caer en mi. y un termómetro. se alignó, les enemy,